Mueve la cola niña, mueve la cola Mujeres Mueve que mueve que mueve, mueve tu cola Mueve que mueve, mueve ya tu cola Mueve que mueve, mueve ya tu cola Mueve que mueve, mueve que mueve Sepa que yo el cubilla Yo tengo un perro en mi taxi que mueve la cabeza De arriba para abajo, de izquierda a derecha Mujer que sube arriba siempre, siempre lo besa Porque mi perro es grande, a la chica le interesa Mueve la cola niña, mueve la cola El perro de mi taxi a la mujer es muy cómoda Mano pa' arriba, digo mano pa' arriba Paseando por Santiago, conociendo muchas chicas Me voy para Suecia, mano a la derecha El perro siempre, siempre, siempre mueve la cabeza Me voy a Providencia, nada le interesa El perro siempre, siempre, siempre vuelve la cabeza Dale que dale, que dale, dale pa' arriba Dale que dale, que dale, dale pa' arriba Mujeres que riquiera, dale un golpe en la mejilla Mujeres que riquiera, dale un golpe en la Mueve la cabeza como el perro de mi taxi Mueve para arriba como el perro de mi taxi Saltando de izquierda, salta a la derecha Que el perro, que el perro te mueve la cabeza Mueve la cabeza como el perro de mi taxi Manos para arriba como el perro de mi taxi Salgando a la izquierda, salga a la derecha Que el perro, que el perro te mueve la cabeza Dale mujer chilena Mueve la cola niña, mueve la cola Como te latra mi perro, como te latra mi perro Mujeres pa' bajo ya, mujeres pa' bajo Mujeres pa' bajo ya, mujeres pa' bajo Como le latra a los gatos, como le latra a los gatos Mujeres pa' arriba ya, mujeres pa' arriba Mujeres pa' arriba ya, mujeres pa' arriba No debo tu apé, ningún trabajo en la calle Porque mi perro es feliz, le gustan los detalles Ay, qué rico, cómo lo mueve Le dicen a mi perro cuando lo hace más fuerte Detente, me dice en la esquina Tuve esa mujer arriba en la tariva Pa' que ella lo goce, pa' que me provoque Me dice mi perro con su gran porte Ahora, de izquierda a derecha Mueve ya tu cola, de izquierda a derecha Mueve ya tu cola, mueve que mueve Muévete que mueve, mueve que mueve Muévete que mueve, de izquierda a derecha Mueve ya tu cola, arriba y abajo Mueve ya tu cola, mueve que mueve Muévete que mueve